ok ok vídeo número 260 del curso de proyectos de software seguimos adelante mencionamos en el vídeo anterior en la solución que nos da chat gpt cómo realizar la implementación de los roles como reconocer un usuario de otro de los permisos que puede tener vale chat gpt nos da una solución que consiste en escribir una columna de tipo string en donde se almacenen los roles como una cadena separada por comas básicamente tendríamos una columna multivaluada con múltiples valores lo cual no es una práctica recomendable puede ser funcional sí pero si nosotros escribimos un modelo relacional aunque está imperfecto por ahora porque necesitamos hacer unos cambios necesitamos decir que un usuario puede tener múltiples roles puede tener múltiples roles actualmente un usuario solamente puede tener un rol qué quiere decir esto que eventualmente un administrador podría estar atendiendo el parqueadero porque él es el dueño es el operario y también es un administrador ok entonces eliminemos esta relación clic derecho delete confirmamos la eliminación ok y ahora procedemos a sincronizar esa eliminación con lo que tenemos en los modelos busquemos la tabla usuario e indiquemos aquí en rol rol id ya no necesitamos este campo ya no es necesario ok entonces listo eso por un lado cuando creamos insertamos valores busquemos aquí la inserción en la tabla usuario este rol id este campo no lo necesitamos ok 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 ya está que más necesitamos busquemos la tabla rol esa debe estar acá arriba rol entonces también eliminamos esta esta relación con la llave foránea con la llave foránea de rol id que quitamos hace poco en cliente escribamos aquí como mensaje de commit eliminación de la relación 1 a muchos 1 a n entre rol y usuario es decir un rol puede estar asignado a múltiples usuarios ya quedó eliminada listo ok ahora indicaremos que una relación de muchos a muchos entre usuarios un usuario puede tener muchos roles y un rol puede estar asignado a múltiples usuarios entonces utilizamos este elemento de la barra lateral de diseño de base de datos que es una relación significa una relación de muchos a muchos tabla usuario tabla rol tocamos esas dos tablas entonces podríamos decir aquí usuario rol este sería el nombre de la tabla ok 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 la llave foránea está compuesta por los dos campos voy a simplificar esto un poco en su lugar y coloco creo específico específico una columna llamada id es auto incremental entero entero entonces creamos aquí ent vamos a dejar al principio y es una llave foránea una llave una llave primaria un primary key ok entonces también le agregaré los dos campos estándar created at updated at regresamos aquí voy a pegar 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 no deja pegar a veces pasa eso entonces otra vez copiar pegar listo así puede quedar esa tabla ok 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 entonces lo que podemos hacer a continuación es decirle a chat gpt que que actualice a ver esto está así le vamos a indicar a chat gpt que esta es la forma en que un usuario tiene especificados los roles acorde al modelo relacional entonces hago la captura de pantalla ahí va copiamos al portapapeles listo entonces vayamos a chat gpt que está por acá pego la imagen en la imagen adjunta se muestra cómo están relacionadas las tablas usuario y rol es una relación de muchos a muchos de muchos a muchos ten en cuenta ten en cuenta lo anterior porque en la solución que me has dado que me has dado eh hay un campo eh un campo llamado roles en en el modelo user yo no quiero que sea así punto y coma necesito que se utilice la relación entre las dos tablas que mencioné en lugar de un en lugar del campo roles de tipo string quiero aprovechar para modelamiento ese modelamiento para establecer o recuperar o establecer o establecer y asignar los roles que tiene un usuario que inicia sesión en el sistema yo creo que con esto chat GPT tiene mejor contexto de lo que necesitamos y va a adaptar el código que hace poco nos dio a a este a esta nueva especificación listo entonces eh ahí está creando el modelo usuario los dos modelos usuario y rol y observemos que en la configuración de flags principal eh se hace lo siguiente entonces está el principal eh las necesidades de rol y en este en este en esta sección donde se cargan eh las la identidad se lee cuál es el usuario observemos dice identity current user si no es instancia de la identidad anónimo se itera por los roles que tiene el usuario y se agrega ese rol observemos que ahora dice rol.nombre en lugar de miremos el ejemplo anterior eh dice get role get roles del el usuario actual es distinto se está leyendo ahí una cadena de caracteres que pasó eh tan y aquí decimos rol.nombre claro nombre es es un una cadena de caracteres pero es un atributo de rol ok entonces esto dice asignación de roles a los usuarios creamos un usuario eh buscamos en la tabla rol aquellos eh roles que tengan como nombre propietario decimos first obtenemos el primero el el usuario admin es el que tiene admin y al usuario que tenemos aquí al nuevo usuario le decimos roles.appen y va a tener tanto va a ser un propietario y un administrador y esa información se guarda en en la base de datos básicamente lo que está haciendo ahí es crear un usuario con sus respectivos roles listo entonces como tenemos el propietario permission la edición del parquedero solamente está habilitada para aquellos que sean eh propietarios listo entonces eh lo mismo pasa aquí en el admin dashboard decimos admin permission para que pueda ingresar a esa ruta básicamente es utilizar marcadores atributos de funciones en este caso es una función porque también podría digamos pueden existir eh marcadores para o atributos para las clases listo entonces nos vamos a enfocar en hacer esa adaptación ok eh tan 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 en la tabla cliente en la tabla cliente eh necesitamos o sea si necesitamos una tabla adicional que sería la de la relación muchos a muchos usuario rol ok y la unión se hará entre usuario usuario rol y luego entre rol y usuario rol escribe escribe un cómic que diga aquí eh relación muchos a muchos entre las tablas usuario y rol subimos esos cambios al repositorio remoto continuaremos en el siguiente vídeo adiós adiós